Cambiando la fiesta Por otra más grande Ocho pastiles Cuatro de MDMA Volvo que se levanta y baila Pocos cerradas Que es para encantar Veste en frente Medio tapa la vista Muchos milares de manos se agitan Carros llenos de altavoches Estoy muy triste No hablo catalán Curvas de fuego Buscamos en el camino Haciendo su vuelta Docente al mar Basta sus horas Para encontrar Algunas drogas Oscurridas sin temblar Por qué estaban luchando Y era espantoso Todos estaban parados Miran a señores Y a dos Que tú nos busco descanso Vaya el árbol visitado Estamos yendo mañana Y nos vemos en el árbol 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 Cuatro explotado Cuatro explotado Cuatro explotado Que comprueban Cuando llegamos El sillano Señores Un auténtico Hubría que avanzar Cuatro pelones Como balas Cuatro que Como su papados Sabía esperanzar